Ahora se viene este tercer duelo de las chicas y como usted está viendo en pantalla, se persinan, lo entregan también todo, 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 a manos del poderoso ¡Del único! ¡Del inigualable! ¡Oh, Waldo que está ahí en la piscina! Vamos a ver entonces quién se lleva y garantiza el pase a la final del día de mañana porque con esto se define quién va directamente y quién va a repechaje ¡Nosotros estamos listos! ¡Usted, señor Waldo! Por supuesto, oiga, esto está como los Juegos Olímpicos ¡Mejor! Todos quieren que gane, todos quieren que pierda la una o la otra pero yo creo que estamos listos para arrancar Antes de comenzar, chicas, mucha suerte, tienen que dar todo de sí Recuerden que esto es una única oportunidad ¡Vamos, chicos! ¡Estamos listos! ¡Estamos listos! ¡Vamos a arrancar! ¡Vamos a arrancar! ¡Eso está bien! ¡Versus está afectador! ¡Pero cualquier cosa puede pasar! ¡Esto recién empieza! ¡Esto recién comienza! ¡Y cogieron banderías las chicas! ¡Vamos, vamos, vamos! Recuerden lo que siempre les digo Tienen que notificar la respiración, la energía y ya veo complicaciones en su lado y lamentablemente veo que no está llevando el ritmo adecuado adecuado. Vamos, 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 chicos, ¿cómo están? ¿Qué logran ver desde la otra esquina, chicos? Aquí nosotros, Ovaldo, viviéndolo con mucha adrenalina, con mucho nerviosismo. Vemos que esto es un trabajo también de resistencia. Todos los circuitos son así. Por eso pueden cambiar cualquier cosa en cualquier minuto. Zully puede ser que esté usando la técnica que estaba diciéndole también, Ovaldo, antes de justificar, obviamente, la respiración y la energía. Y eso hace que después, si es que llega a ser el caso, que Dominica se canse, le puede dar la ventaja a Zully. Hasta ahora, muy reñido, igual, Dominica prácticamente está agarrando el banderín casi al mismo tiempo que Zully. No hay mucha ventaja. Eso es lo importante mencionar, Emi. Un minuto con 25 segundos y vemos cómo están prácticamente parejitas ambas combatientes. Han hecho un excelente trabajo. Se emociona también acá los equipos azules y tarancas, cada uno apoyando. Vemos cómo H apoya a Dome. Vemos también cómo Rafa apoya a Zully, pero esto se prende, se prende, se prende, Carlitos. La pasa, la pasa Zully. En estos momentos la llega a pasar Zully Mora. Acaba de ganar de la pulseada a Dominica. Uy, 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 quedan dos banderines nada más. Vamos a ver qué ocurre, pero hasta el momento, qué combate que estamos viendo. Esto depende nada más de ellas. Y parece, parece, parece que no. Y va a pasar algo, algo, algo que usted estaba pensando antes. O sí, porque es muy cambiante. Domenica igual, corazón de Guerrera dándolo todo, no se rinde nunca. Y ahora Zully impresionando y dando. Rafa con Zully. Obviamente el golpe. H con Domenica. En las probabilidades para la gente y el público podían de preferencia a Domenica, pero en estos momentos. Con último banderín. Dando la vuelta a todo pronóstico, Zully le está sacando muchísima ventaja a Domenica. Ventaja para Zully. Impresionante el combate que estamos viendo. ¡Dios mío! ¿Qué pasó? ¿Qué sucedió? Esto ha sido algo impresionante, algo extraordinario. Ha sido claro con esto. El entrenamiento de Zully y lo que ha dado últimamente esas noches que también o esos fines de semana que también se han forzado practicando. ¡Falta un banderín! ¡Agárrense en el cuadro entero porque solamente falta un banderín de combate! Vemos como Zully está imparable, no tiene intenciones de descansar, no tiene intenciones de frenar. Vemos que Domenica también trata de alcanzarla, sin embargo se le complica al agarrar también aire. Y es que la respiración, usted sabe más que nadie, que es complicadísima, muy complica. Zully va con el último. ¡Y vos, Valdos! Tú lo dijiste, en el agua son los más complicados. ¡Ahora parece que se cansa un poco Zully! Y Domenica puede alcanzarla también, Valdos, ¿cómo lo ves desde allá? Por acá ya estamos a pocos segundos. Zully lleva la ventaja, pero Domenica no se deja. ¡Oigan! Aquí lo que está pasando es algo increíble. Porque el primero estaba Domenica, tenía muy buena ventaja, pero no supo dosificar su energía y Zully va a dejar. Zully lo va a dejar, solo falta la campana, solo falta la campana Zully, solo falta la campana Zully. ¡Vamos, vamos! ¡Zully! ¡Zully, Zully, Zully lo hiciste! ¡Estás en el segundo día de Recompensas! Domenica va a repechaje. Porque cuando les conviene, juegan. Los chicos quieren también conversar. Rafa, ¿cómo la viste a Zully? ¡Excelente! La verdad que supo desificar, supo competir bien y supo escuchar también. Lo hizo excelente, la felicito. Zully, felicitaciones, Zully. En serio, algo que se te fue una remontada increíble. Bueno, muchas gracias. Realmente, que sí, para mí no ha sido tan fácil. Tengo la pérdida de mi prima, que es muy muchísimo. Y eso quiero dedicarse a ella, porque sé que ella estaría muy feliz viéndome en este momento. Así que para toda mi familia, mucha fuerza. Lo sentimos mucho. Vamos por el corazón y muchas bendiciones. Esas son las palabras de Zully. Estamos contigo. Hoy día estás jugando con una motivación muy, pero muy especial. Y todo esto lo estás haciendo por tu familia. Muchas gracias, Osvaldo. Y también gracias por el apoyo de mi equipo. El DT, a todos los que han estado siempre conmigo. Y por supuesto, a las fanaticadas. Chicos, estamos del otro lado del estudio. Ahí estuvimos viendo la repetición. El Ecuador entero también se solidariza contigo, Zully. Y aquí en combate sabes que somos una familia. Y acá tenemos a Dome, que también estuvo a tres pasos prácticamente de lograrlo. Hay que felicitar a todos los combatientes. Yo incansablemente lo digo, porque todo... Que cuando les conviene, juega. Todo, todo un anito de arena, vale. Y hay que reconocerlo. Dome tiene en este momento un dolor, algo ligero me parecería, de abdomen. Sin embargo, Dome, desde acá te aplaudimos de igual manera. Y se viene el repechaje. Dome, ¿estás lista para eso también? Ok, de pronto sí podemos tener también asistencia médica. Tiene un dolor Dome en el abdomen. Domen, ojalá, esperemos que esto no la deje fuera del repechaje. Porque la competencia también está muy dura. Y sabemos que tienen que estar muy listos todos los combatientes. En este momento Dome está inhalando y exhalando. Trabajando mucho en su respiración para poder mantenerse en calma. Viene la asistencia médica y pronto vamos a saber cómo sigue de salud Dome. Carlitos. Bueno, bueno, chicos.